La gallina y relleno navideño son algunos de los platillos típicos más vendidos en esta época del año. En el Tiangue Hugo Chávez de Managua, podrá adquirir los recién salidos del horno y a precios módicos. Aquí en el Tiangue Hugo Chávez, en la avenida Bolívar, estamos muy contentos recibiendo a todos nuestros clientes que desean, que no se quieren meter a tequio, verdad, con la cocinada del día de hoy. Tenemos el relleno navideño a 300 córdobas la libra. Tenemos también ensalada de papas navideñas a 300 córdobas la libra. Esa ensalada de papas lleva manzana, lleva uva, lleva mayonesa, un poquito de crema y nuestra sazón, verdad, que eso es lo que lo hace indiscutiblemente, preferido por nuestros clientes. Para el 31 de diciembre atenderán encargos especiales. El lomo de cerdo relleno es uno de los más apetecidos por la clientela en Managua. Ya tenemos varios pedidos para el 31, principalmente lo que es el lomo relleno. El lomo relleno lo estamos ofreciendo en 3.800 córdobas. Es un precio bastante accesible, sobre todo porque lleva todo, verdad. Solamente vamos a poner, a servirlo en la mesa. Lleva su pan, lleva su ensalada de papas, lleva el relleno navideño y también el lomo, verdad, que es un lomo exquisito. Además de la gastronomía navideña, en el Tiangue Hugo Chávez continúan ofreciendo guirilas, quesillos y otros platillos típicos de Nicaragua. Pablo López, TV Noticias.